El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el tradicional Bazaar 2023 del colegio Nichiaga Queen. Durante el encuentro, el público pudo disfrutar de una feria de productos japoneses, degustar exquisitos platos de la gastronomía japonesa y disfrutar de shows artísticos. Bueno, yo disfruté particularmente de los mochis, que la verdad que estuvieron trabajando mucho ahí los padres, los alumnos. Por supuesto. Y bueno, no sé vos que disfrutaste de todo, todo. Y la verdad que siempre que voy al Bazaar me encuentro con toda la gente que conozco, con mis amigos. Es un momento de reunión. Para mí es hermoso. Y también queremos felicitar a los alumnos del colegio por el emprendimiento Ziteki, que bueno, ya han lanzado a la venta. Tenemos la carpeta acá, yo la tengo acá guardadita.